Música Pues soy Carmen Losa y hago un poco de todo en teatro. Soy actriz, escribo, dirijo, doy clases de interpretación y lo que se tercie cuando hay algún proyecto por medio, lo que surja que se necesite para el proyecto. Bueno, yo me llamo Gabriel Fuentes y, bueno, actualmente, pues he ido encadenando trabajos de ayudante de dirección con Miguel del Arco, con Jana Pacheco y, anteriormente, con Guillem Cluá. Soy Ana Fernández Balbuena, soy investigadora teatral, dramaturga y también traductora de teatro y enseño escritura dramática en la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Pues soy Beatriz Bergamín, dentro del sector escénico, fundamentalmente yo soy actriz, pero en los últimos años estoy muy volcada, casi prácticamente al 80% volcada en la escritura, pero en la escritura para carnalizarla a través de mi compañía, como ha sido el caso de No hay Papel, con la función No hay Papel. Pues soy Yolanda García Serrano, autora, directora, guionista y, a veces, novelista. Pues soy Ignacio Pajón Leira, soy dramaturgo, editor de teatro en Ediciones Antígona, profesor de filosofía en la Universidad Compotencia de Madrid y lo que se tercie, si es que hay que hacer algún trabajo más, desde mozo de almacén, lo que haga falta. ¿Para qué? ¿Para quién escribes? Interesante. Interesante porque no hay una respuesta súper clara, porque cada obra tiene también una motivación distinta y a veces la inicias como respuesta a algo que está pasando en el contexto social y otras veces el motor nace de uno, pero creo que siempre está conectado una cosa con la otra, entonces yo escribo para el teatro y, por tanto, escribo para un ágora, para un público que me va a escuchar y que va a compartir esa experiencia, esa historia. Desde luego escribo para los demás, no escribo para mí misma, no. En algún momento, claro, tú cuentas lo que te pasa, cuentas lo que les pasa a otros y tú percibes, pero escribo para los demás. ¿Quiénes son los demás? Yo escribo en general, para hombres, mujeres, personas que les gusta el teatro, personas que no les gusta. No me planteo exactamente para quién escribo. Creo que lo que escribo, quiero que llegue al máximo número de personas y se planteen algo. Cuando escribo ensayo, y he escrito mucho, escribo, digamos, para esto que llamamos la academia, pero intento que la forma de contarlo haya cierto tono divulgativo, porque la gente de teatro, yo creo, necesitamos también mucho el pensamiento sobre el teatro y no necesariamente desde la cuestión puramente teórica. Es decir, intento que los ensayos sirvan también para gente de otros países y para gente de otras profesiones fuera de la teoría teatral. Cuando escribo ficción, yo no sabía para quién escribía, pero me estoy dando cuenta de que escribo mucho para las mujeres y escribo mucho sobre aspectos que nos interesan, yo creo, mucho a Occidente, pero que hablan de lo que está pasando fuera de Occidente. Yo, cuando era pequeñita, que escribía muchos diarios, pues pensaba que escribía para mí. En realidad, bueno, todos sabemos que la escritura tiene una finalidad sanadora. Yo escribo primero para mí, porque todo parte de alguna experiencia que a mí me apetece contar, ficticia o real, y luego, por supuesto, cuando yo escribo, como creo que le pasa a todos los autores, escribes para un público, para un lector, para un espectador, para alguien que tú crees que puede conectar con tus historias. Uno solo, si escribes para ti nada más, pues no llegarías a negociar, a tener mucha backup en tu ordenador, pero nada más. Fundamentalmente escribo para mí. Es lo que más me gusta, tener la oportunidad de escribir directamente los textos que a mí me gustaría leer, los que a mí me gustaría ver representados, y ocasionalmente también tengo presente el hecho de que no soy una entidad abstracta sola en el mundo, y tengo que también tener presente el resto de la realidad social. Así que también escribo un poco para mi tiempo presente, para mis contemporáneos, para intentar producir algún tipo de efecto, y si es posible que sea positivo dentro de la sociedad en la que me encuentro. Uf, yo creo que hay una búsqueda, por un lado, de la memoria, y por otro lado, de la identidad, que están muy vinculados una cosa con la otra, y añadir una tercera, y es el interés por la violencia, por la representación de la violencia, estructural, simbólica, o sea, diferentes tipos de violencia. Esas tres cosas son las que para mí, o sea, son tres motores, tres cosas que me interesan, y que están muy arraigadas en mi escritura. Todas, porque yo escribo desde la inquietud, desde la incertidumbre, y me gusta incluso, no solo desde la escritura, sino también desde la dirección y desde la interpretación. No tener nada previsto, tener el trabajo muy bien hecho, y confiar en que van a salir cosas imprevistas que yo voy a utilizar y me van a transformar. Y eso va a contar algo que también creo que le puede resultar algo imprevisible al espectador para que no venga o no entre en el texto con algo ya sabido. Ah, esto me va a hablar de... Pues yo prefiero sorprender, no por el efecto, sino porque creo que la sorpresa, la incertidumbre, crea también incógnitas en quien lo recibe. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto sobre la vejez. Creo que es un tema que ha sido un poco tabú. Por supuesto, en el teatro ha habido muchos personajes ancianos, pero reflexionar sobre qué significa ser viejo se ha reflexionado menos de lo que merece. Y creo que nuestra sociedad ahora mismo, en Occidente, que está siendo cada vez más longeva, necesita una reflexión profunda sobre qué significa ser sabio, qué significa ser mayor, qué significa eso que decía Albert Camus, tener razones para envejecer y aprender a morir sin rebeldía, con el deseo de haber recorrido un camino como lo recorre un personaje y ver nuestra vida como algo que ha tenido todo ese viaje del héroe que decían Campbell y Christopher Vogler, mirar la vejez como un arquetipo. Y me ha interesado trabajar sobre ello, además de porque es algo que me parece muy necesario para nuestra sociedad, porque en mi entorno cada vez hay más personas mayores que han sido fundamentales, creo, en mi vida y en su propia generación. Y es muy importante que hablemos de eso. El tema fundamental es el amor en un sentido defensivo. Hay inquietudes, yo creo que fundamentalmente, las que yo como mujer tengo. Me interesa mucho qué le pasa a la mujer, qué le ha pasado, cómo estamos, el poco caso que se nos ha hecho, el poquito caso que a veces se nos hace. Eso es como un tema que a mí me interesa y he repetido en algunas de mis obras. Luego me interesa mucho lo que ocurre en la sociedad, me interesan los temas, pero para tratarlos desde un punto de vista, a veces casi siempre desde el humor. Pero me interesa igual los malos tratos, la violencia, la deforestación. Es que yo me agobio con un plástico, pero considero que todo eso hay que hacerlo grande para poderlo contar desde lo pequeño. Creo que son bastantes inquietudes distintas. Una inquietud muy fuerte por el paso del tiempo, una inquietud un poco angustiosa por el tema de la originalidad, el original y la copia, y hasta qué punto se puede ser realmente original y existen o no existen los actos originales. y una inquietud también bastante marcada por la muerte, por la presencia de la muerte y la inevitabilidad de la muerte. Todos temas muy clásicos que han estado en el teatro prácticamente desde que se originó. ¿El mejor momento de la creación? ¿El mejor momento de la creación? Yo diría que el mejor momento de la creación es cuando encuentras algo, o sea, cuando realmente estás dándole vueltas a una estructura, a una temática y no sabes cómo abordarla y encuentras ese hallazgo, ese momento del hallazgo para mí es mejor. Ese y luego, evidentemente, el momento en el que es compartido con el público, ¿no? Ese también es importante. No sé. Es que es... el mejor momento. Es que hay momentos buenos y momentos terribles, pero no porque sea esa búsqueda infructuosa. No me importa la búsqueda infructuosa porque sé que algo va a salir. Es cuando ya parece que estás contando y de pronto empiezan a fallarte algunas piezas del puzzle que has ido creando. Quizás ese es el peor momento. El mejor... la primera frase, el primer personaje que surge ahí con esa frase, con esas palabras y de pronto... De la creación teatral. No creo que haya un mejor momento. Desde luego, el encuentro primero siempre es una cosa muy hermosa y muy dionisíaco y de muchísima ilusión. Es decir, ese momento en el que salta una chispa y dices, quiero escribir sobre esto. Pero ver luego crecer a la criatura es algo también muy hermosa. Encontrar compañeros de viaje, actores que se interesan en tu proyecto, directores que quieren montarlo, instituciones como esta a las que tu tema les puede interesar, es algo de muchísima satisfacción porque da sentido a eso que al principio solo es la chispa creativa. Es verdad que yo, como soy muy trabajadora, no tengo miedo al día a día ni a enfrentarme al fracaso ni a la página en blanco y vivo todo eso porque eso es el proceso. Pero bueno, le da también, de alguna manera, estructura la creación. O sea, que todos los procesos los disfruto. En el momento ese poderoso en el que se apodera de ti la alegría del instante en el que estás escribiendo y como el momento del borbotón, yo lo llamaría. Para mí el mejor momento cuando se me ocurre una idea porque a mí me cuesta mucho. Hay gente que tiene cinco ideas por segundo. A mí a veces me encargan hoy, pues nos gustaría que escribieras una obra de teatro o un guión de cine o que se te ocurra una serie. Y yo estoy días, 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 días y no se me ocurre. Entonces el día que se me ocurre una idea para mí es el mejor día. Y luego, para cerrar el círculo, el día que pongo fin. Porque lo de en medio es muy sacrificado. Que el mejor momento es ese punto en el proceso de escritura en el que sé que no voy a dejar la obra sin terminar. Cuando tengo claro que voy a llevarla hasta el final. Antes de ese periodo siempre estoy con la inquietud de a lo mejor no consigo acabar, a lo mejor se me interrumpe por lo que sea o algo por el estilo. Y después, ya solamente es disfrute del hecho de estar redactando un texto que sé que acabaré cerrando de algún modo. El momento justo en el que me doy cuenta de que no se va a convertir en un proyecto inacabado, ese es el mejor de todos. ¿Qué secreto le revelarías a alguien que comienza en el oficio de la escritura? Yo creo que hay algo... Bueno, yo aprendí mucho en la RSA, donde yo me formé. Aprendí muchísimo sobre otras escrituras y eso me ayudó mucho a encontrar, en ello estoy, a encontrar una propia voz. Yo creo que diría algo que escuché poco en la escuela y que tiene que ver con la intuición. Creo que la intuición es muy importante. Entiendo que es importante desarrollar la técnica y desarrollar la investigación y demás, pero la intuición creo que es la brújula que un dramaturgo necesita para escribir y creo que es importante la intuición. Que se deje llevar, que aprenda mucho, que lea mucho, que vea todas las expresiones de la cultura posibles y del mundo y de la vida y luego se deje llevar. Y ahí va a encontrar cosas que luego no van a valer, pero no importa, porque cuando luego descubres lo que vale, lo que no vale, de lo que tú vas haciendo, no de lo que te dice alguien, entonces vas encontrando tu propia dramaturgia, tu propio lenguaje. Yo creo que no hay secretos. Lo que sí hay es mucha paciencia y mucha humildad. Yo recuerdo una vez que invité a mi aula de la RSA a Pablo Gisbert, miembro del Conde de Torrefiel, a que compartiera con mis alumnos su experiencia cuando él todavía era menos conocido que ahora. Y el consejo mayor que les dio fue que no se enamoraran de sus textos, porque cuando uno se enamora de lo que está haciendo, no le ve los defectos y los demás sí. Entonces, para poder tener una mirada crítica sobre el propio trabajo, hay que tomarse distancia. Hay que trabajar como se trabaja por un hijo, sabiendo que tienes que mejorarlo, pero sabiendo que tienes que quererlo, pero sin enamorarse hasta el punto de no verle los defectos. Y eso, es ese aspecto de la humildad el que más que un secreto me parece algo que tenemos que grabarnos a fuego y que muchas veces no sabemos hacer. ¿Qué secreto? Que para pensar no piensen. Que se vayan a dar un paseo y que llegará. ¿Un secreto? Pues yo creo que lo fundamental es que va a haber muchos momentos donde uno va a querer tirar la toalla y el secreto está en que siempre después de un túnel hay un espacio abierto. Siempre. Los túneles en este camino de la escritura no acaban en un túnel seguido de otro túnel. No, a veces hay varios, pero siempre al final aparece el paisaje. De verdad. Que es un escritor que tiene que tener presente que su trabajo es con palabras y que las palabras hay que cuidarlas muchísimo. Fundamentalmente intentaría hacerle ver, insistirle en que se considere a sí mismo escritor y que cuide el trabajo de escritura. Porque luego lo que queda fundamentalmente son las palabras. Pues yo creo que es muy importante estar en contacto, en red con lo que hacen nuestras compañeras y compañeros de profesión y porque es un apoyo. Un apoyo en este sector tan difícil. Y creo que encontrar lugares, asideros, compañeras y compañeros donde agarrarse y donde compartir incertidumbres y alegrías también, porque también las hay, creo que es fundamental. Yo creo que la ATE hace una función estupenda y la prueba está en el Salón del Libro Teatral, que es un momento de difusión estupendo para todo tipo de escrituras. Hay que asociarse, seguro. Porque mientras más unidos estemos, más haremos todos por lo que nos interesa, por lo que queremos y en lo que creemos. Creo que el teatro, por ser un arte colectivo, necesita siempre de compañeros de viaje. Pero normalmente los autores trabajamos con compañeros de viaje que no son autores, claro, en las producciones teatrales. E incluso con aquellas personas con las que mejor te entiendes, a veces las fricciones sobre la voluntad de la autoría de un escritor o escritora y la voluntad de la autoría de los otros creadores de la escena, los directores, los escenógrafos, la propia creatividad del actor, nos sentimos un poco solos. Es este mito que dicen a veces los directores, casi de broma, de que la cosa más fácil es trabajar con un autor muerto. Y nosotros no podemos trabajar con directores muertos, ni con actores muertos tampoco es fácil. Entonces, creo que trabajar de alguna manera en comunidad, contarnos los problemas, defendernos, acompañarnos en los procesos creativos, dar el relevo a la gente más joven, aprender de los que vienen de un camino mucho más largo que nosotros, es imprescindible, no es que sea útil, es imprescindible y hay que agradecer muchísimo a las personas que habéis trabajado por la Asociación de Autores de Teatro, el que busquéis siempre captarnos a los que trabajábamos un poco salvajemente, un poco de una manera más caótica en la periferia, porque cuantos más somos, más importante es lo que hacemos juntos. Bueno, porque por entrevistas como estas, por estar cerca, por conocernos, por leernos, por apoyarnos y por una cosa también mucho más técnica o más material, como que recibes muchos e-mails sabiendo lo que hace la gente o cuáles son los premios a lo mejor a los que te puedes presentar o las ayudas y las becas que puedes recibir. Bueno, no sé, me parece que en este oficio que muchas veces consiste en soledad, en escribir en soledad, pues que es muy importante que estemos conectados. Hombre, porque si tú eres autor de teatro, autora de teatro, ¿cómo no vas a estar con tus compañeros que escriben y que tienen las mismas inquietudes que tú, además, en una asociación como la nuestra, la AAT, que me encanta además que se le haya añadido lo de autoras y autores de teatro, se hacen cosas que te favorecen mucho y te ayudan. Aparte, hay premio, experiencias, el Salón del Libro Teatral donde hay lecturas dramatizadas. Es que no se puede pedir más. Bueno, sí, un poquito más de aquí, pero... Porque vivimos un tiempo de muchísimo individualismo, de muchísimo aislacionismo, cada cual haciendo la guerra por su cuenta y es inevitable ser conscientes de que solos, aislados, somos mucho más débiles que fuertes. El Salón del Libro Teatral es algo que lleva mucho tiempo ejerciendo mucho papel de intercomunicación en el espacio del teatro y desde mi faceta de editor, agradecer a la asociación que lleve a cabo un trabajo como este que permite que exista un lugar para acceder al público desde las obras de teatro en formato libro que realmente tienen muchas desventajas frente a otros géneros. Esto ayuda a compensar ese tipo de desventajas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.